Más invitados aquí en Verano Suite 2015 al norte de Bogotá, Hotel W, y estamos con tres enlaces de talentos. Entonces yo quiero que cada una de ustedes me diga quién es y qué está haciendo aquí en esta edición 2015 de Verano Suite. Entonces vamos por este lado. Hola, mi nombre es Ana María Jiménez, soy la diseñadora de Napa, que es una marca dirigida a la mujer. Es todo de marroquinería y calzado. Soy Marta Bruguera, tenemos una marca que se llama No me toques los botones, es una marca de moda. Diseñamos camisetas como esta, con mensajes súper chéveres, súper irreverentes. Y pues estamos empezando, nos hemos unido todas para crear un proyecto súper chévere. Mari Carmen Acero, somos socias de la marca de No me toques los botones. Y con Ana María montamos esta tienda, multimarcas, para integrar y ofrecerle a las mujeres de hoy en día un look completo. ¿Cómo ven la proyección de esta edición 2015 de Verano Suite? La veo muy chévere, creo que logró los objetivos. Vimos mucha moda, mucho glamour en un solo sitio. Entonces se logró. Este enlace, cómo nace, me causa mucha expectativa de saber cómo se unen tres diseñadoras, tres creadoras colombianas para tener esta puesta en escena. Nos conocimos en Verano Suite, la anterior edición en el Artisan. Somos Appsters, síganos en redes sociales. Ad Upsters, barra baja BGTA, Ana Jiménez Napa y No me toques los botones.